Amigos sean bienvenidos a otro vídeo más el día de hoy tenemos acá con una persona que nos vino a visitar desde Costa Rica ¿verdad? Un tico Creo que ahí en los vídeos anteriores ya lo conocieron ¿verdad? pero nosotros no lo hemos conocido porque... No hemos tenido la dicha de saludarlo No hemos tenido la saludarlo ¿verdad? Buenos días Buenos días Buenos días Víctor Hugo para la orden, ¿cómo está Carmen? Hola, buenos días Buenos días ¿Cómo les va? ¿Cómo amaneció? Primero que nada, ¿cómo amaneció? Bien, bien, bien ¿Qué tal? ¿Estás en tierra guatemalteca? Es lindo, Guatemala yo conozco ya, ¿verdad? Ahora ando conociendo por dentro, siempre Guatemala es bonito Muy bonito eso, ¿eh? ¿Hasta su cabecita carga? Típica Típica ¿Qué tal de calor? No, ahorita yo he estado viviendo en una zona caliente por la costa, entonces... ¿Normal? Ya digamos, pues no es que digamos como que normal porque siempre hay calor Pero... Pero... Pero es... Manejable Sí, así es ¿Ustedes qué? ¡Ah! Ya estamos hablando de duro ¿Y sus palabras el día de hoy? Sí Me están presumiendo del calor ¿Para el día de hoy? Sí ¿Y cómo se llama? Este... A ver, cuéntenme, ¿cuál es el fraco? ¿Ustedes si quieren nos arrimamos por ahí? Porque... Yo... Yo... Yo me quedé esperando que... Ahí dejáramos un candecito para acá... Vamos a hacer... Este... ¿Nos ponen en otro grupo? Ajá ¿Nos rotamos? No hay problema, solamente no... Cuestión de... De que me cuenten entonces cómo... Cómo va a hacer la... La jugada... Pues... El día de hoy pues... Venimos a... Verlo como... Cómo está... Cómo amaneció... Y pues... ¿Qué le parece? Cómo estuvo su estadía... El día de ayer para... Estas horas Sí, pues porque como... Bien, bueno... Ayer viajando, ¿verdad? Porque... Llegué y después nos venimos de allá con... Alfonso y las muchachas... Y prácticamente... Nos vivimos toda la tarde... Eh... Conociéndose... Increíble Siempre es bonito conocer... Estos pueblos también... Que... Usualmente no son los que están en las... En las rutas usuales, ¿verdad? A mí eso me gusta mucho... Entonces... Un poco cansado... Ayer ya al final... Pero... Pero bien... Aquí estamos cerca de Jabalí... El famoso Jabalí... ¿Qué dicen? Sí, sí, sí... Ayer me contaron... Porque es la de YouTube... Sí... Me interesa... De hecho... Dos cosas... Le pregunté... ¿Qué le decían a Jabalí? Ahí me contó Alfonso, más o menos... Este... Y lo otro es... Que... Les decía... Que a mí me interesaba después... Tener una reunión... Entrevistarlo a ustedes... Porque me... Me... Me interesa el tema de ellos... Tal vez ustedes no lo entienden... Porque... Nosotros somos... Eh... Otra generación... Pero aparte de ser otra generación... Digamos... Toda la evidencia nuestra... Económica... Política... Ha sido distinta... Entonces... Mucho adulto... No entiende esto que está pasando... Ni lo entienden... Ni saben... O sea... Ustedes son los hijos de las redes... ¿Verdad? Y están creando... Y están haciendo cosas interesantes... Y pues... Se conocen entre... La gente que los ve... Etcétera... Etcétera... Pero como... 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 Digamos... Como una expresión... Nueva... Eh... Los youtubers... Están siendo... Digamos... Empezando a ser estudiados... Y tienen un papel... Muy... 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 De mucho peso... Por ejemplo... El caso de Bukele... En El Salvador... El presidente Rodrigo... En... En... En Costa Rica... Donde las... Las... Redes sociales... Eh... Lograron quebrar... Digamos... El aparato tradicional... De difusión... De información... De comunicación... Y los pusieron a ellos... En la presidencia... Claro... Que se llama... Bueno... Tiene el nombre... Ruta Centroamérica... Se llama... Ya... Entonces... Eh... Ese sería uno... El otro eso... Sobre... Eh... Abejas nativas... Y plantas... Comestibles y medicinales... Hay una relación muy estrecha... Entonces... De Ruta por Centroamérica... Me interesa esto... Esto que está sucediendo... Digamos... Ustedes... Me contaban que... En... Es en Jabalí... No... En Villa Rosario... Hay uleras... Ajá... Y todas esas cosas... No se... No se conoce... No se conoce... No... Y es interesante... Entonces... Digamos... Como es... La parte de... El... El fogón... El horno... Donde la gente hacía pan... Las comidas típicas... En el de abejas... Nos interesa la parte de... De... De plantas medicinales... Y comestibles... Es recuperar mucho de la tradición... De... Las abejas nativas... Están vinculadas... A plantas nativas... Originarias de acá... Ajá... Correcto... Ustedes son la cuna... De las abejas nativas... ¿Sabían? Sí... Sí... ¿Qué saben? Pues... Lo que... Según yo sé... De acá... Es de que... Es... El área... Donde... Más hay abejas... Por la... Cantidad de mosques... Que hay... Y... Áreas naturales... A lo que me han contado... Pero... Más la apunto... No... Pero si dicen... Que es la cumbre de las abejas... Bueno... Podría ser ese dato... Ese no lo tengo... Pero si tengo un dato... En los templos mayas... De Guatemala... Había un templo... Que se ha picado... A Cunancao... Cunancao... Es una abeja... Un tipo de abeja... Se supone que los indígenas... Cuando los españoles llegan... Ya tenían... Más de 5 mil años... De relación... O sea... Ellos conocían... El papel de las abejas... La abeja nativa... No es la abeja... Que ustedes conocen... La que pica... Esa es una europea... Que los españoles trajeron... Las nativas son... Por ejemplo... La doncella... Que le llaman... Ayer me dijo Alfonso... ¿Saben cuál era la doncella? Esa es una... Esa es una... Sería la reina... La que no trabaja... No... Ella no trabaja... Ella no trabaja... En el campo... Ella trabaja... En el panal... En el reino... La que más trabaja... En los... En todos los... En todos los nidos de abejas... La que más trabaja... Es la reina... Pasa poniendo huevos... Permanente... Y las otras... Que serían las obreras... Ahí digamos... Bueno... En realidad... Es que todo eso... Nos lo metieron de esa manera... La obrera... El sangano... En la naturaleza... Eso no existe... En ningún panal... No existe... Ah... Yo voy a ir a Pecollada... O a ir a buscar comida... Y vos quedate aquí... Trabajando... Cuidando... Eso no existe... Los... 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 Los trabajos... De acuerdo a la necesidad... Hay unas que cuidan a la reina... ¿Verdad? Hay otras que cuidan a los... A los... A los bebés... Incluyendo los zánganos... Que le llaman zánganos... Los zánganos... Son súper importantes... Ellos también ayudan... Y ayudan... En ciertas labores de la... Lo que pasa es que... Cuando la colmena... Está escasa de comida... Entonces... Lo primero que hacen... Es eliminan... Los que digamos... No van a pecorear... A traer comida... Y los zánganos... Son los fameros... Nos toca siempre... A los varones... Siempre somos sufridos... Frente a las mujeres... ¿O no? Estamos de acuerdo... Nos toca... Nos toca cerebro... ¿Verdad? Nos toca... Sacrifican... La ley de la vida... ¿Cómo decirle que no? A las mujeres... La ley de la vida... Sí... Sí... Bueno... Hablando de abejas... Y ahora vamos a hablar... También de los... Bueno... El tema... Es que quiero que me ubiquen... Cómo es que les plantearon... A ver... De lo que vamos a hacer... Muy bien... Para ubicarme... Va... Mire... Pues... Yo creo que... Para planear bien ese plan... Vamos a ver el área... O el terreno... Yo digo que... Hago fotos... Con ver el área central... No es igual... ¿Verdad? Yo siento que lo mejor sería... Que viajemos para Rosario... Allá... Estructuremos el área... Que se va a utilizar... La herramienta que ya hay... ¿Verdad? Para ver cómo estamos... Porque no todo el terreno... Es de ella... Hay una parte que... Exacto... Que le dieron a ella... Y pues... Lo demás le pertenece al suegro... Que es don Chief... Sí... No... De eso sí es... La idea... Que habíamos... Que había entendido yo... Que hoy... Precisamente... Se iba a ver... Lo de las herramientas... Exacto... Este... Hay que ver el terreno... Sí... Este... Pero también... Quiero saber... Quienes son los que van a... A apoyar... Exacto... O trabajar en esto... Porque al inicio... Carlos entendió... Que es que yo venía a construir el muro... No... Yo no vengo a construir el muro... Yo voy a ayudarle... Pero lo que me interesa... Es que ustedes aprendan... Porque... Muros hace la gente... De llantas... Pero no necesariamente son... Los muros son tan peligrosos... Como un muro de... De concreto... Pueden ser muy útiles... O muy peligrosos... Es decir... Si se cae un... Muro mal hecho... Y se cae un muro mal hecho de llantas... Están peligrosos... Puede... Afectar a la gente... De las viviendas... Entonces... Lo que yo vengo a hacer... Es... Yo estoy... Digamos... Mi cooperación... Aquí hay una... Hay otra... Suscriptor... Que está apoyándome... ¿Verdad? Pero... Ella me apoya en una parte... Yo también estoy dando mi aporte... ¿Verdad? Este... Entonces... Eh... A mí lo que me interesa... Es que ustedes... Digamos... Muy fácilmente... Lo más fácilmente... Aprendan... Qué cuidado... Se hay que tener... Para hacer un muro de llantas... El impacto... De lo que ustedes... Están haciendo... Cuando hacen un muro de llantas... Porque esas llantas... Que se colocan ahí... Ya no van a estar en el río... Esas llantas... Que ustedes colocan ahí... Ya no van a ser... Criaderos desactivos... Ni de plagas... Ni de bichos... Ni van a ser una agresión... Directa al... Al ambiente... Entonces ahí hay un componente... De sostenibilidad... Como... Yo me dedico últimamente... Me dedico a esto... A la... Soy meliponicultor... Dentro de otras... Dentro de otras malas lenguas... Dicen... Este... O sea... La crianza de las nativas... Que tiene que ver mucho... Con la sostenibilidad... La gente no repara mucho... En realmente... Que es esto... Pero si ustedes nos sentamos... En la mesa... Y empezamos a ver... Que es lo que se están comiendo... Es producto... Del trabajo... De... De las abejas... Entonces por ejemplo... Ahí en ese arbolito... Es de... Mamón... Mamón chino... Aquí le dicen... Ustedes le dicen... Licha... Si ustedes se fijan... Allá andan... Un montón de doncellas... Ajá... Donde hay abejas nativas... Si vos tenés café... En vez de producir un quintal... Producís tres... Si tenés una producción de... 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 De una naranja... Tenés tres... Tomás... Igual... Esa es la relación que hay... Entonces hay una relación... Entre abejas nativas... Las propias... Y las plantas que son propias... Y estas que son introducidas... Entonces hay una relación... Muy...